Novena en honor a San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de la familia. Noveno día, fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos estos momentos de oración encomendándonos a la amorosa custodia de San José y a nuestra tiernísima Madre, la Virgen María, para que estos días de camino de oración y contemplación junto a San José sean de provecho y gracia para nuestras vidas. Oración inicial. Amadísimo San José, te pido que en estos días en los que caminaré bajo tu mirada contemplando día a día tus virtudes, pueda descubrir en lo más profundo de mi vida aquellas actitudes, palabras y pensamientos que no corresponden a mi condición de criatura amada de Dios. Intercede ante Jesús para que su gracia envuelva mi corazón en estos días y por el amor que le tengo alcance las gracias que día a día pediré en este camino. Reflexión. Dios no pretende de mí que tenga éxito, solo me exige que le sea fiel. Madre Teresa de Calcuta. Inspirándonos en esta bella frase de la Madre Teresa, hablemos de San José. Cuánta belleza en su alma, cuánta fidelidad albergaba su corazón a la voluntad de Dios. Sin titubear o dudar de la misión que Dios le estaba encomendando y aún en medio de todas las dificultades y dolores que vivió junto a la Sagrada Familia, su fidelidad se mantuvo intacta. Desde una vida de oración profunda descubría la presencia de Dios en medio de dificultades. Acogió desde la fe las indicaciones de Dios y en ellas descubría su fidelidad a través de acontecimientos humanos. Así, el Creador del Universo se hacía presente en el mundo enviando a su Hijo y poniéndolo bajo la custodia de San José. La fidelidad del hombre encuentra su sostén en la fidelidad de Dios. Soy fiel porque Dios es fiel y me lo ha demostrado siempre. Propósito. Contemplando a San José en esta virtud tan admirable, ¿cómo es mi fidelidad al Señor? Ante situaciones difíciles, ¿cómo es mi actitud? ¿Soy capaz de detectar lo que me pide Dios y responder con generosidad? Recordemos la hermosa frase con la que iniciamos este día de la novena, parafraseando la premisa de la Santa Madre Teresa, Dios me llama solamente a serle fiel. En mi vocación, en mi estado, en los quehaceres diarios allí, serle fiel a su amor y misericordia. Nos propondremos en este día un gesto particular en mi familia, donde pueda demostrar que soy fiel al amor de Dios. Tal vez sea con un gesto de servicio, de escucha, de perdón, siendo fiel a lo que Dios pide de mí en la vocación cristiana. Oración final. Solo quiero ir contigo. Solo quiero ir contigo a donde tu espíritu me lleva, al lugar donde tus planes concluyen y la alegría me envuelve. Solo quiero ir contigo, allí donde un día me soñaste, donde tejiste mi historia, aquel día entre tus manos. Solo quiero ir contigo, aunque con lágrimas, por mis propias derrotas y el orgullo que muere en tu voluntad, siempre. Solo quiero ir contigo a donde moran tus deseos, a donde tus brazos me estrechan y donde tu sonrisa no acaba. Solo quiero ir contigo, hoy, mañana y siempre. Renovar, con cada amanecer, este deseo de ir contigo, a donde tú me lleves. Apóstoles de su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!